Noticias de última hora 14 noviembre 2018 Noticias de última hora 14 noviembre 2018 Mira la reacción de Marcelo Tinelli. En una noche especial del Bailando 2018, hubo sentencia, duelo y eliminación, pero además, se destacaron diferentes segmentos de los participantes del certamen de baile mientras esperaban el voto secreto de Florencia Peña. Una de las que siguió los pasos de Jimena Baroni aprovechó su momento fue Esmeralda Mitre, la actriz asistió a la emisión del programa de Marcelo Tinelli, acompañada por su madre, Blanca Isabela Álvarez de Toledo. Marcelo, notó la presencia de Blanca, y antes de anunciar el puntaje de Esmeralda dijo, vamos a presentar el voto secreto en una noche donde tenemos la presencia de la mamá de Esmeralda Mitre. O sea la cultura se hace presente en nuestro estudio y eso es importante. Bienvenida Blanca. Un día tenemos que hablar en francés. Ante la notable presentación del conductor, la mamá de Mitre expresó, yo ya soy la mamá de Esmeralda. Estoy muy orgullosa, han sacado lo mejor de ella. De mi hija y de todos. Veo que todos dan lo mejor de sí, bailan divinamente y son todos simpáticos. La verdad es que sacas lo mejor de toda tu gente, dijo la señora. Finalmente, la sorprendente previa de la actriz, su madre, cautivó la atención de todos, y para concluir mencionó quienes son sus jurados favoritos, me encanta Florencia Peña y Marcelo Polino es un amor. Flor. Adora a Moni, tu personaje, Flor, declaró Isabel, en referencia al programa Casados con Hijos. Cabe destacar, que la presencia de Blanca es una gran apuesta y Esmeralda parece seguir los pasos de Laurita Fernández, quien presentó a su mamá, Inés Stork, y participó en el certamen de baile hasta el ritmo libre, donde fue eliminada por el voto telefónico. Sol Pérez es la mediática que más llama la atención de los medios, ya sea por rumores de romances, polémicos enfrentamientos o por sus coreografías en el Bailando 2018. Sin embargo, parece que la situación no le agrada a la famosa y recientemente se mostró enojada con un periodista y su programa. La rubia está cansada de los falsos rumores que la tienen como principal protagonista, y esta vez, fue contundente y se dirigió a Ángel de Brito y Los Ángeles de la Mañana. La participante aprovechó el programa de sentencia del certamen de baile, y antes de recibir el voto secreto de Florencia Peña, habló sobre el tema. Hablan de mí tirando información que no es cierta. En un momento dijeron, ¿Fedio Peña le visitó la cuevita? Porque yo tengo que bancarme eso desde mi casa. Es un loco, fue el comienzo del descargo de Sol. Ante la declaración, Marcelo que dijo, eso de la cuevita no lo sabía, manifestó con asombro el conductor mientras miraba la reacción de Ope. Pero eso no fue todo, Pérez aprovechó y expresó furiosa, dijeron que yo llamaba al bombito, Tiago Grifo, cuando estaba aburrida en Córdoba y lo invitaba a mi casa. Yo no hice eso en ningún momento. Jamás existió un llamado al bombito, él no vino a mi casa. Finalmente, Tinelli, quiso terminar el tenso momento y realizó un irónico comentario, lo de la cuevita y el bombito son diminutivos que no me gustan nada. Están hablando de cosas que mejor ni enterarse, concluyó. Luego de la filosa declaración de la blonda, continuó la ronda de sentencia y eliminación, y se produjo la gran sorpresa de la noche, Nauzandibaras y Becky Vázquez quedaron eliminados con el 27. 94 de los votos, mientras Mary del Cerro arrasó y se quedó en el certamen con el 72,06. Jimena Barón rompió el silencio y habló sobre Juan Martín del Potro, mira lo que dijo. Anoche fue noche de sentencia y eliminación en el Bailando 2018, y las 12 parejas del certamen estuvieron presente en el piso del 13. A pesar del corto tiempo, cada una tuvo un segmento destacado, y una de las famosas vivió un tierno momento de amor, y además habló sobre su ex. Se trata de Jimena Barón, la actriz y cantante participa en el certamen de baile junto a su compañero y pareja, Mauro Callaza. En la última edición del show televisivo, Callaza aprovechó el momento y le realizó una romántica propuesta de amor, en la que Barón aceptó, y oficialmente son novios, pero eso no fue todo, el conductor, Marcelo Tinelli, le preguntó a la famosa sobre su ex, Juan Martín del Potro, y el supuesto romance con Juju y Jiménez. Sin esquivar la pregunta ella respondió, me gusta mucho la pareja. Si es verdad, me encanta, fueron las palabras de la actriz. Inmediatamente Marcelo dijo, mira que abierta que esconde el potro, declaró. Ante la continuación del tema, la participante agregó, lo adoro. Ella es tranquila, me la imagino en Tandil, con la familia. Y luego Tinelli cuestionó, ¿a usted le gustaba esa vida campestre? Finalmente, y para cerrar el tema, la polémica actriz manifestó, los feriados me gustaba. ¿Proyectar ahí la harta y con los chicos corriendo? No. Luego del interesante diálogo en el que mencionaron a su ex y a su actual pareja, Jiménez y Mauro obtuvieron el voto de Florencio Peña y lograron avanzar al siguiente ronda del certamen de baile del 13. La increíble hazaña de Luis Majul, mostró en vivo una habilidad desconocida. Una de las escenas más recordadas de la exitosa película de los 80, Karate Kid, es la del señor Millagi atrapando una mosca con los palitos chinos. Muchísimos chicos de esa época jugador a imitarlo, intentando atrapar a un insecto veloz de un solo intento. Y, si eso ya es una hazaña difícil, imaginen ese intentarlo con palillos chinos como lo hacía el entrenador de Daniel Sam. Pues bien, un famosísimo conductor argentino demostró su talento de karateka en vivo. Se trata de Luis Majul, quien estaba en medio de una entrevista con Rogelio Frigerio cuando una mosca lo desconcentró y dio a conocer una habilidad secreta. Invitado al programa cuatro días, por A24, el ministro del Interior estaba hablando de los bonos cuando el periodista lo interrumpió y soltó, espere que tengo una mosca. Voy a tratar de atraparla como hizo Barack Obama hace un tiempo. De un solo manotazo, Majul mató al insecto. La agarré. Por favor, que la cámara me siga, agregó el conductor mientras se veía un primer plano del bicho sobre su mano. Estaba entrenada, comentó Rogelio entre risas. Perdón. Lo hizo Obama y, ahora, yo. Hay una pequeña diferencia, que él fue presidente de los Estados Unidos, comentó Luis luego, haciendo referencia a la entrevista del presidente de Estados Unidos en el año 2009. Obama, también interrumpió una entrevista para matar una mosca durante una entrevista con el corresponsal de CNBC en la Casa Blanca. En aquel momento el animal no paraba de dar vueltas a su alrededor y molestarlo, hasta que el exmandatario la mató de un manotazo. Fue impresionante, ¿no es cierto?, maté el bicho, exclamó entre risas. Insólitamente, el grupo Personas por el Tratamiento Ético de los Animales, PETA, por sus siglas en inglés, se quejó de la reacción del mandatario por maltrato animal y le envió un cazamoscas que permite atraparlas y después liberarlas. ¡Suscríbete!